Muy buenos días, son ya las seis de la mañana con veintinueve minutos, muy puntuales con la información del pronóstico del tiempo, la temperatura en veintisiete y la máxima llega hasta los treinta y ocho grados, una jornada calurosa la que nos espera hoy nuevamente, nueve de la noche y el termómetro en treinta y un grados. Recuerde que de momento no hay presencia de nubosidad, no aparece para el día de hoy el pronóstico de precipitación, seguimos con temperaturas calurosas a considerarlo, nos vamos con la calidad del aire regular, amanecemos con la calidad del aire regular en el municipio de Santa Catarina, San Pedro y la zona del Obispado, el resto pinta como buena todavía. En cuanto a temperaturas, nos vamos desde los veintitrés hasta alcanzar los veinticuatro grados en algunos puntos del área metropolitana de Monterrey y ahora nos vamos con el reporte extendido. La buena noticia, nos llega nubosidad a partir del viernes y aparece el pronóstico de lluvia, es bajito pero es importante mencionarlo, esperemos que vaya en aumento el pronóstico de precipitación. Nos vamos con miércoles y jueves, aquí todavía condiciones despejadas, temperaturas que poco a poco van cediendo, mañana miércoles nuevamente llegamos a los treinta y siete, el jueves con treinta y seis grados la máxima, pero viernes, sábado y domingo nos llega nubosidad, aparece el pronóstico de lluvia, el viernes con un doce por ciento, es bajito y sábado y domingo con un veinticuatro, veinticinco por ciento la probabilidad. Esperemos ahora este pronóstico. En cuanto a las temperaturas, van a descender treinta y seis y treinta y cinco grados, marcarán los valores máximos y las mínimas se quedan en veintitrés y veinticuatro grados al amanecer. Seguimos con la imagen de satélite, vea, mucha inestabilidad en el Pacífico, muy activo lo tenemos actualmente. Hay un noventa por ciento de probabilidad para desarrollo ciclónico en el Pacífico, justamente frente a las costas de Colima y de Jalisco, pero muy distante del territorio nacional y vemos otra zona de inestabilidad con un ochenta por ciento ya de probabilidad para desarrollo ciclónico frente a las costas de Oaxaca y de Guerrero. Además, esta zona, la que tiene el ochenta por ciento de probabilidad para desarrollo ciclónico, está interactuando con la onda tropical número siete, lo que hace que se vuelva más fuerte esta probabilidad. Tenemos a la onda tropical número ocho acá ingresando hacia el sureste mexicano, estará causando condiciones de lluvia también. Tenemos lluvias importantes para el día de hoy desde el estado de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, al sur de Veracruz, en Tabasco, en Campeche, en Yucatán y Quintana Roo. Todos estos estados nos marcan precipitaciones importantes para el transcurso de esta jornada, provocado por todas estas zonas que tenemos de inestabilidad, la del noventa por ciento, la del ochenta por ciento y además se le suma la onda tropical número siete y la onda tropical número ocho. Acá en el noroeste del territorio nacional hay un canal de baja presión que se extiende hasta el centro del país que favorecerá también a desarrollo de nublados y ligero potencial de precipitación en los estados de la mesa central. Y no hay que olvidarnos de esta línea seca que se localiza al norte del estado de Coahuila que provocará rachas de vientos importantes de sesenta, ochenta kilómetros por hora, tanto para los estados de la mesa norte como para el noreste mexicano. Seguimos con altas temperaturas en los estados de la mesa norte, hoy se prevén valores calurosos cercanos a los cuarenta grados en Baja California, Sonora, en Sinaloa, en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Nos vamos al noreste mexicano rápidamente, valores máximos para el día de hoy, iremos desde los treinta y dos hasta alcanzar los cuarenta y tres grados. Al noroeste de la república vemos acá temperaturas desde los treinta hasta los cuarenta y uno, excepción de Tijuana, acá cielo nublado, máxima en veintitrés grados. La ciudad de México marcará una máxima bastante agradable para hoy, veinticuatro grados, Oaxaca con veintinueve grados. El interior de la península de Yucatán, máximas de treinta y uno y treinta y seis grados. Y recuerde que hoy estaremos completando un total de luz solar de trece horas con cuarenta y cuatro minutos. Hasta aquí con los detalles del pronóstico del tiempo, vuelvo más adelante. Mañana con treinta y cuatro minutos de vuelta en el último reporte del pronóstico del tiempo. En este espacio de las noticias, al momento la temperatura ya en veintiocho grados, la sensación térmica en veintinueve, hoy llegamos hasta los treinta y ocho grados. Y a las nueve de la noche se estima que la temperatura esté rondando en los treinta y uno. El cielo permanece completamente despejado durante toda la jornada. Mañana miércoles, misma situación, cielo despejado, máxima en treinta y siete, mínima en veintitrés. El jueves desciende un poquito más la temperatura, poco a poco va bajando un grado, si lo está anotando hoy treinta y ocho, mañana treinta y siete, el jueves treinta y seis. Viernes, sábado y domingo nos llega nubosidad, aparece el pronóstico de precipitación y las máximas se quedan en treinta y seis y treinta y cinco. Esperemos que el pronóstico de lluvia vaya en aumento, porque de momento se mantiene bajita la probabilidad. El viernes un doce por ciento y sábado y domingo veinticuatro por ciento la probabilidad de lluvia. Nos vamos con la imagen de satélite, canales de baja presión, dos de ellos refuerzan el flujo de humedad de ambos litorales. Hay mucha inestabilidad en el Pacífico, una zona de inestabilidad con un noventa por ciento de probabilidad para desarrollo ciclónico frente a las costas de Baja California Sur, avanza hacia el oeste, se aleja cada vez más del territorio nacional y tenemos otra zona con un ochenta por ciento de probabilidad para desarrollo ciclónico más cerquita. Esta zona se localiza frente a las costas del estado de Guerrero y Oaxaca y está interactuando con la onda tropical número siete. Estos dos sistemas estarán aportando mucha inestabilidad con lluvias fuertes para hoy. Desde Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, se le suma la onda tropical número ocho y este canal de baja presión que refuerzan las lluvias también para Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Todos estos estados nos marcan precipitaciones el día de hoy. Hay una línea seca ubicada al norte del estado de Coahuila que provocará rachas de vientos de 60 a 80 kilómetros por hora. Y seguimos con altos valores de temperatura en los estados de la Mesa Norte. Estados como Baja California, Sonora, incluso Sinaloa, también en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. El día de hoy el boletín matutino del Servicio Metrológico Nacional nos menciona que estos estados serán los más calurosos en nuestro país. Hasta aquí con mi reporte. Ahora le voy a presentar las siguientes imágenes. Vea el susto que tuvieron estos padres.